Vamos a ver qué sucede. Está fuera Bandida Rax, que está cuadrando en este momento. El juez atento, segundos apenas. Están todas adentro. Cuadro, Bandida Rax. Arrancan las competidoras de la novena competencia última válida del Rainbow Six. Saltar rápidamente por la parte interior de la cancha de Iván Diva. A tomar la punta, ataca a Islas Maggi. La va a buscar, entre ellas aparece Anthony Lask, que trata de meterse en la pelea. En el cuarto, Bandida Rax por la parte central de la cancha. Luego trata de meterse también por la parte externa. La yegua, Little Dittle Girl. Más atrás se viene quedando el 2, Borbón Trey, junto a la número 1, Ebilisius. Dejando a Salsa Queen en los últimos lugares. Dominando el 7, Islas Maggi. Trae ventaja de un cuerpo sobre el 3, Iván Diva, que pasa al segundo lugar. En el tercero, Little Dittle Girl. En el cuarto, por fuera, la yegua número 10, Bandida Rax. Mejora por dentro, Ebilisius. Más atrás trata de meterse en la pelea por la parte central, Anthony Lask. Luego viene quedándose la número 2, Borbón Trey. Mientras que la número 4, Salsa Queen, está en los últimos lugares. 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. Islas Maggi con Miguel Vázquez a la punta. Ataca por fuera, Iván Diva. Se le coloca muy cerca en el segundo lugar. En el tercero trata de meterse en la pelea, Little Dittle Girl. Más atrás aparece la número 1, Ebilisius. Escapa a Islas Maggi en el primer puesto. Saca cuatro cuerpos de ventaja. Iván Diva continúa en el segundo lugar. En el tercero trata de mejorar Salsa Queen por la parte externa. Desde el fondo trata de meterse también Borbón Trey. Cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim Pargüez. Escapada en punta. La yegua Islas Maggi en el segundo, Iván Diva. Desde el fondo trata de meterse. La yegua Lady Player, pero viene bastante lejos. Se escapa Islas Maggi, la número 7. La pupila de John Vinson con Miguel Ángel Vázquez. Y no puede perder. Les va a ganar galopando. 3, 5, 6 cuerpos. Les metió la recta Islas Maggi, número 7. Segundo Lady Player. Tercero para Salsa Queen. Cuarto, Iván Diva.